Continuando con el problema, ya teniendo planteado el problema y identificado los intervalos de confianza, podemos establecer que en este caso la parte de la propuesta de fusión por las dos empresas puede ser aceptada, ya que el 75% en este caso, las tres cuartas partes que generan o forman parte de los miembros del sindicato, se encuentran dentro del intervalo establecido. Ahora vamos a hacer el cálculo aplicando Minitab. Ustedes se van a dar cuenta que es bien sencillo poder trabajar en este caso los cálculos de proporciones de una población basados en la muestra y la probabilidad y así también la cantidad de éxitos posibles. Por ejemplo, acá me voy a la parte estadísticas, estadísticas básicas y busco la opción de proporción. Esta primera opción pues me indica a mí que yo debo ingresar los valores a partir de las columnas, pero como son datos puntuales vamos a venir y vamos a seleccionar datos, datos en este caso individuales o el sumario de datos. Aquí me pide el número de eventos, el número en este caso de los éxitos y el número de la muestra. Para este ejercicio en particular me están dando los siguientes datos. Me dan 1.600 como el número de éxitos y 2.000 como parte de la población. Por lo tanto, aquí voy a colocar 1.600 y aquí voy a colocar 2.000. También tengo aquí en el apartado de opciones el nivel de, en este caso, el nivel de confianza que yo debo manejar. En el problema me están planteando a mí utilizar un nivel de confianza del 95%. Entonces, este ya viene predefinido en Minitab, por lo tanto, se queda con 95%. Presionamos OK, presionamos aquí OK y nos hace el cálculo. Entonces, como ustedes pueden observar, prácticamente me da la proporción, en este caso, de la muestra, ¿verdad? Que es de 0.8 o 0.80, el intervalo de confianza basado en un nivel del 95%, que da el 0.71 al 0.81, prácticamente me genera los valores fácilmente. Entonces, si verificamos y con los resultados que tenemos hechos a mano, podemos observar que la parte de la proporción de la muestra me da un 0.80, coincide con el valor que nos dio Minitab. Y los intervalos de confianza, en este caso, el 0.782 y 0.818, también coinciden. Aquí están aproximados los datos, como ustedes pueden observar. Este fue aproximado a 0.782 y este se quedó en 0.82. Por lo tanto, estos datos, pues simplemente los voy adjuntando a mi reporte para tener el respaldo de los cálculos como tal. Bueno, ahora vamos a analizar el segundo caso en particular, un segundo ejemplo. Aquí nos indica que se realizó una encuesta de mercado para calcular la proporción de amas de casa que reconocen la marca de un limpiador con base en la forma y el color del envase. Nos indican ahí que de 1.400 amas de casa, que fueron los de la muestra, 420 identificaron la marca por su nombre. Un aspecto que debemos tomar en consideración es el hecho de una población finita. Si en este caso el número de éxitos sobrepasa el 5%, esto prácticamente me está indicando a mí que yo puedo trabajar con una población finita como tal. Otra forma de verlo, de la cantidad total de la población, si la muestra excede el 5%, pues yo tengo que hacer el cálculo utilizando en este caso los datos y las fórmulas para el cálculo de población finita. Si yo quisiera encontrar la media y la desviación, me baso también en las fórmulas basadas en población finita. Para la media simplemente tenemos que multiplicar el número de la muestra por la probabilidad de éxito. En nuestro caso sería la proporción de la muestra. Y la desviación, tendríamos que encontrar un factor de corrección y en este caso multiplicar ese factor de corrección por los valores que tenemos de éxito, fracaso y la muestra también. Eso nos daría a nosotros un resultado más exacto y más específico a la hora de realizar nuestros cálculos. Bueno, regresando a este problema, nos piden que calculemos el valor de la proporción de la población, que calculemos en este caso el error estándar de la proporción, que desarrollemos un intervalo de confianza del 99% para la proporción de la población y que interpretemos los resultados. Prácticamente acá, varios de estos cálculos los podemos resolver fácilmente con Minita. El valor de la proporción como tal, pues simplemente venimos nosotros y volvemos a ir aquí a la parte estadística y buscamos la opción de proporción. Volvemos a evaluar aquí sobre datos específicos y colocamos 420, que es el valor en este caso de los éxitos de la muestra y la muestra son 1,400. Solo que ahora nos están pidiendo un nivel de confianza del 99%. Colocamos 99, presionamos OK y OK. Y nos devuelve los datos. Me dice acá que mi número de éxitos es 420, mi muestra es de 1,400, mi proporción de la muestra en este caso es de 0.30 y mi intervalo de confianza basado en un nivel del 99% es de 0.2688 a 0.33. Si ustedes observan, prácticamente encontramos la respuesta de la proporción de la población, encontramos el intervalo de confianza, nos falta encontrar en este caso el error estándar de la proporción. El error estándar de la proporción dentro de la fórmula, dentro del cálculo que hace Minitab, pues viene implícito. Entonces lo que hacemos nosotros es que hacemos el cálculo. Aquí sí vamos a tener que hacer el cálculo manual y aplicamos esta fórmula. Prácticamente es esta fórmula la que estamos aplicando, la del error estándar. Teniendo los datos, simplemente sustituimos. Tenemos la proporción de la población que es de 0.30, esto multiplicado por 1 menos el valor de la proporción de la población dividido el número de la muestra. Sacamos la raíz cuadrada y esto nos da un total de 0.0122. Y ahí tendríamos la respuesta de la pregunta número 2 sobre el cálculo del error estándar de la proporción. En este caso nos están pidiendo que interpretemos los resultados. Si ustedes observan, de acuerdo al valor de la proporción de la población que nos da un 0.30, y de acuerdo también al nivel, en este caso, de los intervalos de confianza, ese valor del 0.30 está dentro del intervalo como tal. Por lo tanto, podemos incluir esa media, la población ahí, podemos decir, de acuerdo a lo que nos están indicando acá, que la encuesta de mercado tuvo éxito, ya que el valor esperado, de acuerdo a la muestra, se encuentra dentro del intervalo de confianza. Como ustedes pueden observar, el cálculo como tal de las proporciones de la población, el error estándar, así como los intervalos de confianza de las proporciones de las muestras, son bien sencillos de calcular utilizando Minita. Después, lo único que tenemos que hacer es simplemente copiar los resultados en nuestro documento y justificar nuestras respuestas. Más adelante podemos hacer la comparación, en este caso, de el trabajo que se está haciendo acá directamente con Minitab o los cálculos que están basados en una distribución de probabilidad binomial y relacionarlos a una distribución, en este caso, normal. Sin embargo, para poder hacer eso, número uno, debemos conocer nuestra población y número dos, debemos calcular la media y la desviación para poder aplicar en su momento un gráfico de distribución de probabilidad. Por ejemplo, normal, nos pide la media y la desviación. La media la podemos encontrar con los datos que tenemos. Por ejemplo, nuestra proporción, en este caso, de la muestra, que es 0.30, lo podemos considerar como nuestra probabilidad de éxito. Eso multiplicado por el número de elementos de la muestra. De ahí encontraríamos la media. Pero la desviación, como esto es específicamente un problema basado en poblaciones finitas, debemos considerar el hecho de usar un factor de corrección. Pero, si mi problema estuviera basado en función de una población infinita, entonces, la desviación estándar sería la raíz del producto, del número de elementos de la muestra por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso. Entonces, si hiciéramos la suposición de estos problemas, nos plantean población infinita, ya que no nos la menciona, la media estaría dada para el primer problema. El número de la muestra, que es 2000 por .80, y eso me da 1600 como parte del valor de la media. Y, la desviación como tal sería la raíz de, en este caso, 2000, que es el valor de la muestra, por .80, que sería mi probabilidad de éxito, por .20, que sería mi probabilidad de fracaso. Esto me daría una desviación de 17.89. Al hacer el cálculo, me devuelve el gráfico, en este caso, suponiendo que los valores tienden a tener, en este caso, una probabilidad, o en este caso, tienden a estar orientados a una distribución continua, o una distribución normal, específicamente. También podemos utilizar, en este caso, dentro de los mismos gráficos, a dos distribuciones. Es decir, puedo venir y aplicar la binomial. Aquí, por ejemplo, me dice el número de éxitos, que sería 1600, y mi probabilidad de éxito, que sería 0.8. Y la normal, volvemos a agregar los datos, 1600 como la media, y 17.89. y 18.89. Prácticamente, a la hora de graficarlo, me devolvería, en este caso, dos curvas, uno desde el punto de vista de la distribución binomial, y otro desde el punto de vista de la distribución normal. Eso nos permitiría a nosotros, poder, hacer una comparativa, entre los dos, diferentes modelos, uno de la binomial, y otro de la normal. Pero, recuérdense que, estamos suponiendo, que la población, en este caso, es desconocida, por lo tanto, es, un modelo basado, en población infinita. Entonces, ahí podríamos, trabajar, la distribución binomial, con aproximación, a la normal, y nuestra, proporción de la muestra, pues, lo calcularíamos fácilmente, aplicando los cálculos, que nos genera, Minita. Ahora, si queremos hacer el cálculo, para la otra, o el segundo problema, por ejemplo, volvemos a hacer lo mismo, gráfica, distribución de probabilidad, trabajamos una simple, nos pide, el valor de la media, multiplicamos, en este caso, nuestra muestra, de 1400, por nuestra probabilidad, de éxito, que sería 3, nos daría 420, y, nuestra desviación estándar, suponiendo, que no conocemos, la población, en este caso, y esta es infinita, entonces, vamos a trabajar, la raíz, de multiplicar, los 1400, que son de la muestra, por, la probabilidad de éxito, que es de punto 30, por la probabilidad de fracaso, que es de punto 70, al hacer la multiplicación, y la raíz cuadrada, esto nos daría, 17.15, que sería, nuestra desviación, presionamos ok, y, nos devuelve el gráfico, si queremos, encontrar, el gráfico, comparativo, en este caso, aplicado, a las dos distribuciones, mi número de éxito, sería 420, y, mi probabilidad de éxito, sería de punto 30, para la normal, 420, sería la media, y 17.15, sería, mi desviación, presionamos ok, y, como ustedes pueden observar, prácticamente, ahí tendríamos, de nuevo, los gráficos, y, podríamos establecer, en este caso, el tipo de curvatura, perdón, que se pueden establecer, entre ellos, que son muy similares, y, esto ya lo podemos incluir, dentro de nuestro trabajo, y, también, hacer el análisis, respecto, a los resultados, que estas, nos están devolviendo, muy bien, espero que hayan comprendido, el tema, muchas gracias, por su atención, pasen, feliz día.